... Amigos, en la Universidad Bolivariana de Venezuela se realiza el primer encuentro de comunicadores y cultores rumbo al Congreso de la Patria. Se ha establecido un contacto vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro y vamos a escuchar. En el interior, Obama se desesperó y no le pidió sino que estaba más que decir, bueno ahora voy yo. Ante el fracaso de Ramos Alúmi, toque a mí, dijo Obama, y hizo una de las cosas más desesperadas que puede haber, el decreto de amenaza a Venezuela. Y por primera vez hizo algo que él se había negado, que es decir, que hay que cambiar ya al gobierno de Venezuela y que eso lo va a beneficiar a ellos. Alguna gente a veces no cree cuando uno hace las denuncias sobre la guerra del imperialismo, la guerra económica, alguna gente no cree en el fondo. Pero bueno, ahí está la prueba mayor, como diría un buen juicio, como buen abogado. La guerra general, lamentablemente, pero inevitable, porque es la patria que ha rescatado el ideal de Bolívar. Venezuela es el centro motor de los cambios revolucionarios del siglo XXI y el imperialismo poder atacar. Y por allá ataca Lula, Cristina, pero saben que su objetivo final es desbancar, desmontar, destruir la revolución bolivariana. de moralizarla, dividirla, acabarla, destrozarla, para ir a consolidar su nuevo estado de dominación, ¿no? Pero para eso es que nosotros tenemos que revitalizar nuestra fuerza, para, de manera, yo siempre lo digo, muy humilde, muy verdadero, muy certero, nosotros echar una fuerza nueva sobre las bases profundas del bolivaranismo y del chavismo, y hacer una renovación total de los métodos de la revolución, de la política, de la revolución, del liderazgo de la revolución, para tocar las puertas, miren, yo digo lo siguiente, es muy fácil navegar con viento cómodo, ah, no, es muy fácil, bueno, ser líderes, algunos compañeros se acostumbran a ser líderes, como te lo digo así, y con Chávez, lanzando a Chávez sobre sus hombros, todo, no, no, pasaba algo, algunos compañeros decían, no, esto no va a ser Chávez, ah, qué chévere, ¿no? No, si queremos ir a nuestra patria, y queremos que haya revolución, y queremos que todos los sueños se cumplan, bueno, nos toca a nosotros, ahora nadando con viento en contra, ¿no?, con el ejemplo y el legado de Chávez, pero ahora los chávez somos nosotros, y ninguno nos dijo, Chávez eres tú, chávez soy yo, pero en términos concretos, que es ser Chávez, ser una persona comprometida, honesta, ¿no?, creativa y creadora, ¿no?, inventora, como decían siempre citando Timón Rodríguez, o inventamos o erramos, una persona que va revolucionando, va unificando, una persona que no se cansa de hacer, ¿no?, de tocar puertas, de convencer con argumentos, de convencer dándole ejemplo, y eso es ser Chávez, ¿no?, todos los días es ser Chávez, ¿no?, y ser alguien nuevo, porque quien es Chávez es quien pueda realmente sentirse por dentro, motivado y satisfecho de ser todos los días alguien nuevo, o alguien bueno, así que para eso todo este esfuerzo, del internet y de todos los compañeros, yo aspiro en abril que instalemos, instalar, activar el contexto de la patria y que lleguen todos los afluentes, todos, y en el Congreso de los comunicadores, de la cultura, de la clase obrera, de las mujeres, del ascenso diverso, de la juventud, de los estudiantes, de los campesinos, de los pescadores, de la clase media, de los empresarios, que tienen todos los afluentes, todas las corrientes sociales, que lleguen aquí con su portento, con su fuerza, con su capacidad, y allí nosotros hagamos un plan. 2016-2030, el plan del Congreso de la Patria, 2016-2030, para nosotros recuperar la fuerza, el empuje victorioso, el empuje ofensivo, y para nosotros hacer todo lo que no hemos hecho, y rectificar de verdad, verdad y a fondo, cada quien, rectificar todo lo que hay que rectificar, que cada uno sabe qué es lo que es que rectifica, cada quien en su lugar, y me toca mucho más, no porque soy presidente, me toca mucho más, empujar más, apretar más, pero cada quien asumiendo ese espíritu profundo de renovación, de rectificación, lo que yo he llamado Congreso de la Patria, va a ser el gran instrumento del renacimiento, del bolideranismo, del renacimiento del chacismo, un renacimiento, renacimiento de lo bonito, del sueño, de la esperanza, de sución, de las cosas prácticas que hacemos con nuestras manos, de los problemas para el país, de los cambios estructurales, a veces difíciles, pero impostergables. Así que en el Congreso de la Patria, yo creo que va a ser lo que esperamos, va a ser la fuente de buenas propuestas, de buenas ideas, de nueva energía, de nuevo liderazgo, de nueva cara, de nuevo discurso, y de impulso revolucionario. Estoy absolutamente seguro. Y en el campo de la comunicación del renacimiento, como tú sabes, tenemos que vencer las capacidades de estilo agropecuente para imponer su modelo, su hegemonía. Tenemos que ser superiores a ello en calidad, en estética, y en adversidad. También calidad, cantidad, cantidad, calidad, y la sotocategoría de la dialéctica marxista, y de la dialéctica en general. La calidad y la cantidad, cuando no hay cantidad, es captar millones de personas a través de los grandes medios, televisión, radio, prensa, a través de los medios nuestros, el papelito, el periódico, el cataportazo, el volante, el mural, un gran sistema de muralismo, ¿vale? Yo le he dicho a Ernesto, que yo noto, gracias a ustedes, un minuto para acá, pónganse a ver ustedes ahorita cuando salgan para las calles. Fíjense cómo te cantaron la hegemonía visual de las calles, el mensaje del movimiento. Díganse ustedes, anden por las calles para que ustedes vean. No hay una valla de la revolución. No hay murales de la revolución. Tienen que hablar y mostrar la nueva estética, el nuevo color, el nuevo mensaje, la frente, tienen que estar en las paredes. Y tienen que estar entonces en las redes sociales, que es una bendición, la buena utilización de las redes sociales, ¿no? con el videíto, con el mensaje, con la música, con la cosa. Tengo que ser superioridad a ellos en la estética, la calidad de lo que se dice y cómo se dice, con la actividad, cuántos ya llegamos, todos los días, por cuántas días, ¿no? Y nosotros en esta batalla dura, de este pulso, tenemos que ganarle la batalla, ¿no? A ellos que tienen capacidad para imponer sus matrices, sus miserias, sus mentiras, ¿no? Así que el centro de batalla de ustedes es tremendo. La experiencia que tenemos ya nos hace tener la fuerza para que un nuevo comienzo, como dicen por allí, ¿no? De la revolución en el campo comunicacional se roba una bomba, ¿no? Y con un gran impacto. Eso es lo que yo sueño, yo admito. Y le he dicho tantas veces a Ernesto, Ernesto es un gran compañero que maneja muy bien todas estas ideas. Y así que, bueno, me alegra que, de manera fortuita, llamarlo a Ernesto por otro tema, hayan tenido en este momento para reflexionar con ustedes. Bueno, que Dios los bendiga a todos. hasta la victoria, que Dios los bendiga a todos. Enteremos. Gracias.